hola cómo están el día de hoy vamos a hacer como es usual el análisis semanal de bitcoin y de las top altcoins las que incluyen ethereum bnb y ADA sin antes empezar los quisiera como tal pues invitar a nuestra comunidad en telegram en donde ustedes van a poder tener todo el apoyo que es necesario para todos los temas como tal pues de trading les vamos a enviar como tal pues señales les vamos a despejar todas las dudas que ustedes tengan para que sean más efectivos en esta labor tan bonita pues que es el trading en criptomonedas entonces bueno listo arranquemos como tal pues con el análisis bueno con bitcoin con bitcoin básicamente tenemos un gran rechazo sobre esta zona de los 49 dólares 49 mil dólares en esta zona de acá en donde tenemos pues básicamente un toque dos toques aquí y dos toques grandes acá y después de ello hemos tenido como tal un desborde en la en la apreciación como tal pues del mercado de momento de momento estamos como tal redotando sobre este gran sobre este gran bloque cierto que si lo ponemos como tal pues en una hora en un día perdón vamos a ver este gran bloque que nos está sirviendo como tal de soporte es muy importante que el bitcoin logre como tal sostenerse arriba arriba de esta zona para que básicamente el precio pueda ir a buscar nuevamente los 49 mil dólares de lo contrario pues vamos a tener es básicamente una caída en el precio esto hasta donde puede ser pues básicamente tendríamos que irnos hacia los soportes en donde teníamos grandes por resistencias es decir sobre esta zona de acá sobre los 40 mil dólares 40 mil dólares siguiente a ello tendríamos perdón tendríamos tendríamos esta zona de acá sobre los 37 mil dólares es decir que nuestro primer soporte sería este de acá 50 sobre los 42 500 en donde ya estamos haciendo un claro eh momentáneo por rechazo y además que está muy cerca de nuestra mapas de 200 periodos seguido de ello tendríamos como tal el soporte de los 40 mil dólares y mucho más abajo el de 37 mil dólares entonces es muy importante que si vamos a tomar largos tomemos como referencia este esta zona de acá y coloquemos nuestro stop debajo de la EMA para que nos haga como tal pues soporte y tengamos como target esta zona este sería como tal una posible operación de largos si por el contrario entonces el bitcoin lo que hace es rechazarme esta zona tendríamos que ir a buscar nuevamente soporte en los 41 mil dólares y hacer este movimiento y el trade en este caso sería de esta forma entonces acá y acá así sería como tal pues nuestra operativa en caso pues de un corto rechazamos como tal pues esta esta zona testeamos como tal por los 41 mil dólares en dado caso tal de que nos rechace nuevamente esta zona que antes era soporte pues inmediatamente pues inmediatamente se nos va a ir por abajo el precio por eso es que debemos tener mucho cuidado en esta operativa listo ahora seguimos con ethereum listo con ethereum entonces aquí como aquí como vemos estamos respetando como tal pues este canal de acumulación en donde ya nos dejó como tal pues una mecha una mecha o una cola en donde pues vemos como tal una intención compradora en esta zona de acá sobre los 3 mil dólares que es súper importante respetarla igualmente ya que venimos soportando este bloque acá anteriormente pues que había pasado en los anteriores días como había explicado en los videos anteriores veníamos como tal de un canal lo rompimos hicimos como tal pues un rechazo sobre los 4 mil dólares el precio no o sea no estableció ningún ningún soporte sobre esta zona y automáticamente lo que venimos es a la caída entonces para esta zona es muy importante sostener y podríamos tomar en cuenta y podríamos tomar en cuenta este mechazo para colocar como tal pues nuestro stock y en este caso así sería como tal la operativa entonces tenemos como tal entonces tenemos como tal el soporte acá de nuestro canal el cual ya vimos que está haciendo como tal pues un un rechazo cierto o un soporte por así decirlo vemos también como así sea que la que la caída haya sido fuerte no se equipara como tal pues a las caídas anteriores entonces pues vemos que de momento podríamos tener una fuerza vendedora que se está agotando es muy importante que por lo menos vayamos generando divergencias alcistas para que nos pueda como tal pues soportar el precio para una posible subida y en caso de que tengamos como tal pues una bajada porque tenemos que tener como tal los dos escenarios posibles es básicamente este entonces cuando tengamos un rompimiento acá deberíamos esperar un soporte acá y nuevamente hacer resistencia acá para una caída hasta esta zona de los dos mil quinientos dólares entonces tendríamos como tal pues esta operativa es muy importante que para entrar en short cierto de una manera mucho más cómoda el precio lo que tiene que hacer es rotar y nuevamente llegar a esta zona de los tres mil dólares para que haga un rechazo y en esa zona automáticamente si el si dado caso tal el precio no la rechaza automáticamente se entraría como tal pues en short para buscar este soporte acá de los dos mil quinientos dólares cierto en donde también tenemos como tal pues un target de de nuestro canal listo entonces eso es por Ethereum ahora pasemos con BNB listo entonces quitemos esto de acá ok con BNB que es lo que está pasando gracias a la caída vean como exactamente está respetando el target de de nuestro canal entonces en los días anteriores habíamos tenido como tal una acumulación dentro de este canal gracias a la caída y a la depreciación como tal pues del mercado hemos tenido como tal una caída sobre la zona de la de la EMA de doscientos periodos en diario sobre los trescientos cincuenta dólares ahora que lo que le depararía como tal pues el precio es básicamente rebotar porque porque ya estamos haciendo como tal pues un soporte y nuevamente esta es la zona decisiva como tal pues para Binance en donde el precio debería debería llegar a esta zona y mirar si hace el rechazo o por el contrario o por el contrario hace soporte sobre esta zona y sigue subiendo esto depende mucho del comportamiento como tal pues de Bitcoin pero pues básicamente tendríamos esta este trade entonces sería algo así entonces tomamos acá tomamos como referencia acá y tendríamos aquí esta zona la entrada sería sobre los trescientos cincuenta y cuatro dólares y con esto debajo justamente debajo de de la EMA de doscientos periodos y como target tendríamos inicialmente esta zona de acá en donde era nuestro gran soporte pues que ya se volvió ahora resistencia en dado caso de que tengamos como tal pues una operación en corto lo que yo me animaría a hacer es ver si el precio me llega a esta zona cierto tener como tal un stop sobre esta zona y ver ya que si que si ya esta zona ya fue testeada y obviamente con una caída de el precio tendríamos como tal pues esta operación sin embargo noten y me acabo de dar cuenta de que tenemos una divergencia alcista entonces tenemos punto uno punto dos punto uno punto dos y miren como ya estamos generando divergencia alcista en diario sobre vainas entonces es muy importante de que la respetemos y de que el momentum del del macd no caiga por debajo de esta gran caída de acá listo entonces esas serían como tal pues las las operaciones pues con vainas ahora pasemos a listo listo entonces ad tuvo un gran rechazo sobre esta zona de los tres dólares intentó hacer un canal como tal o sea pues de acumulación en donde hizo soporte sobre los dos punto treinta y siete dólares dólares y de momento me está me está haciendo un soporte de sobre los dos dólares en donde ya ha subido aproximadamente un 7 por ciento e igualmente como en vainas coin o bnb me está generando una divergencia alcista aquí la tenemos entonces para pensar como tal pues en largo obviamente lo que tendríamos es que el macd nos tire ya hacia arriba y nos y nos confirme como tal la divergencia en los próximos días ya que así pues al finalizar el mes de septiembre para que pues ADA siga con su tendencia alcista hacia arriba y probar nuevamente los tres dólares en dado caso tal de que no lo respete tendríamos como soporte esta zona que es básicamente el target verdadero de nuestro canal pues de acumulación mírenlo y en donde tenemos también pues confluencia de precios sobre esta zona si extendemos como tal este canal vamos a notar de que aquí tenemos una confluencia como tal pues de precios sobre los 1.8 dólares entonces es súper importante de que el precio tenga como tal pues un rebote ahora bien cómo serían las las operaciones para esta semana entonces aquí en este caso sería en largo tendremos esta zona de acá que no la volviera a testear y tomar como soporte esta de acá y nuestro stop sería justamente debajo de esta zona y como target tendríamos los 2.40 dólares listo es básicamente un riesgo 2 a 1 entonces está súper bien y ahora entonces si sería un short entonces tendríamos esta zona de acá en dado caso tal de que la toque cierto que me haga como tal pues este movimiento perdón este movimiento entonces tendríamos esto acá me llega acá me rebota y me rechaza acá entonces sería este básicamente y nuestro stop sería un poquito más arriba de nuestra resistencia pues que tenemos acá para un target sobre básicamente es un 3 a 1 entonces sería una muy buena operación igualmente aquí lo importante chicos es que aquí podemos hacer dinero de las dos formas tanto en largos como en cortos ya es dependiendo como tal de la de la tendencia como tal pues del mercado listo entonces para antes como tal pues de pues de despedirme quisiera invitarlos a nuestro canal VIP cierto que nosotros tenemos con nuestro trader Terranova en donde constantemente él está enviando enviando señales en donde ustedes van a tener como tal pues un apoyo y con una alta efectividad a través de nuestro canal premium eso lo tienen que hacer pues un depósito de 20 dólares en Star Game y automáticamente pues nuestro grupo de de soporte los va a estar incluyendo en nuestro canal pues VIP o premium en inglés y así mismo van a poder interactuar en nuestra comunidad pues de Telegram entonces eso es todo por hoy muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una nueva ocasión Vehicles e e e e e e Gracias por ver el video.